La Raspberry Pi es un ordenador integrado a una sola placa, fabricado por la fundación del mismo nombre en colaboración con Broadcom. Es para mí uno de los dispositivos más interesantes de la década de los 2010. Ideada con el propósito de fomentar la educación en entornos desfavorecidos por su bajo coste, la primera versión disponible comercialmente salió a la venta en 2012. Sin embargo, su presencia no se limita a lo creativo. Sus posibilidades en lo relativo a la robótica y a la domótica, como servidor doméstico para aplicaciones como la multimedia y de cloud personal, y la relativamente alta relación potencia-precio la convirtieron rápidamente en el ordenador británico más popular de la historia. En diciembre de 2019 contaba con más de 30 millones de unidades vendidas. Eso no es poco teniendo en cuenta que de Gran Bretaña venían los Spectrum de la mano de Sinclair, los Amstrad y los Acorn como Arquímedes y BBC Micro. A mediados de 2019, la Raspberry Pi Foundation lanzó la cuarta versión de este dispositivo, que es la que vamos a ver más de cerca en este vídeo. El dispositivo cuenta con un sistema una chip de 64 bits y 4 núcleos físicos a 1 GHz y medio, que integra el microprocesador, la entrada-salida y el procesador gráfico. Gráficamente, el sistema una chip soporta dos monitores a 4K y 60 Hz a través de dos puertos HDMI. Esto tiene truco porque el chip solamente soporta decodificación a semejantes calidades si el stream de vídeo usa un formato muy determinado, que es el H.265. En la práctica, esto quiere decir que no siempre podremos ver cualquier vídeo en 4K, así que es mejor gestionar nuestras expectativas y ser un poquito conservadores con nuestro entusiasmo. Por primera vez, este dispositivo integra la memoria RAM fuera del sistema una chip y ofrece tres posibilidades, 2, 4 y 8 GB. Otras novedades interesantes con respecto a modelos anteriores son la incorporación de dos puertos USB 3 y dos USB 2, a diferencia de los tradicionales cuatro puertos USB 2. El USB 3 es el azul. La diferencia más notable entre USB 2 y USB 3 es la velocidad, siendo estos últimos aproximadamente 10 veces más rápidos. En lo referente a la conectividad de red, esta placa cuenta con un puerto gigabit Ethernet, Wi-Fi integrada compatible con 2,4 y 5 GHz y Bluetooth 5.0 de baja energía. La placa cuenta además con dos conectores específicos de dispositivos móviles muy interesantes a la hora de buscar periféricos para nuestros experimentos de campo, un conector de cámara y uno de display de pantalla. Estos dos conectores sirven para crear dispositivos móviles basados en la Raspberry Pi. En este lateral tenemos el puerto de carga, que es USB-C por primera vez, y la placa requiere 5 voltios y 3 amperios para funcionar. A continuación del puerto de carga tenemos los dos puertos HDMI a los que me refería al principio del vídeo y un puerto de 3,5 milímetros de tipo jack que sirve para salida de audio y salida de vídeo compuesto. El cable necesario para esta conexión debemos fijarnos que tenga cuatro polos, es decir, TRRS tip, que sería la punta, ring, anillo, ring, anillo y sleeve manga. Un conector de tres polos tipo TRS no servirá, así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando compremos cables para vídeo compuesto si no tenemos un monitor HDMI a mano. Y de todas maneras es recomendable consultar la documentación porque no todos los cables están igual soldados a los conectores y por lo tanto no todos sirven igual. En el lateral opuesto al de todos estos puertos tenemos los 40 pines del entrada-salida de propósito general o GPIO. Estos 40 pines tienen la misma disposición que en modelos anteriores iban directamente al sistema Monachip. Tenemos que tener en cuenta que todos estos conectores siguen sin estar eléctricamente protegidos. Lo que quiere decir esto es que un diseño, un circuito, un prototipo mal diseñado puede destruir la parte de entrada-salida del sistema Monachip o el chip entero. En este sentido, por ejemplo, no podemos conectar una polaridad o no podemos, digamos, exigir a la placa que entregue más de 3,3 voltios o más de 16 miliamperios de corriente en un pin. Y en general en todos los pines que estemos utilizando para un prototipo no deberíamos drenar más de 50 miliamperios. En todos los vídeos en los que usemos esto entraré en bastante detalle en el diseño del prototipo y en el circuito de protección porque va a tener un papel importante. Estos otros cuatro pines que vemos aquí nos van a permitir alimentar la placa mediante la propia red de Ethernet. Esto, sin embargo, requiere una placa específica que va montada encima de la Raspberry Pi, una placa de tipo hardware attached on top, HAT, que hace un juego de palabras con sombrero. Por debajo de la placa tenemos el zócalo para las tarjetas microSD. El zócalo soporta hasta 50 megabits por segundo. Tenedlo en cuenta a la hora de comprar tarjetas microSD muy rápidas porque probablemente no aprovecharéis toda esa velocidad. Vamos a ponerla en marcha. En la web de la fundación Raspberry Pi, raspberrypi.org, tenemos todo lo que necesitamos. Si nos vamos a la sección de software, encontraremos un programa llamado Raspberry Pi eMajer que nos va a servir para instalar, una vez instalado en el ordenador que estemos utilizando para preparar la placa, nos va a permitir escoger el sistema operativo y la tarjeta SD para grabar e instalar, dejarla preparada para la primera ejecución. El programa es muy intuitivo y nos proporciona un menú con las distintas alternativas del sistema operativo. Yo siempre escojo el Raspberry Pi OS, el sistema oficial, pero la versión completa que trae todo el software recomendado. Una vez escogemos la tarjeta SD con cuidado de no sobreescribir el dispositivo, el proceso es automático y tras un buen rato que yo aquí he acelerado, pues vamos a tener una tarjeta SD completamente preparada y lista para usar y para insertar una Raspberry Pi y arrancarla y terminar el proceso de instalación ya con nuestra configuración definitiva conectada. El proceso es bastante más fácil que antiguamente, que teníamos que utilizar un programa llamado NOOBS y configurar las cosas con interfaz de texto. Bueno, para preparar la placa, como ya digo, hay que insertar la tarjeta SD. Tened en cuenta que los pines van hacia arriba, como he puesto yo aquí, y pues vamos a empezar a conectar cables. Conectamos el teclado del ratón, que yo los tengo un solo cable. Conectamos el cable de vídeo a uno de los puertos HDMI. En mi caso, y os recomiendo que utilicéis un cable de red para hacer la instalación por un tema de estabilidad, hay veces que el proceso de actualización no detecta las redes Wi-Fi y esto pues nos puede hacer ejecutar procesos manuales. Conectamos el cable de corriente y la Raspberry Pi debería arrancar sola. Como ya digo, el proceso es automático. Hasta cierto punto nos va a pedir unas opciones al final, pero lo que hace al principio es expandir, digamos, la instalación que ha hecho el Raspberry Pi e-Majer a todo lo que da a toda la capacidad de la tarjeta SD. Se reinicia automáticamente y llegamos al escritorio. En este punto lo que vamos a hacer es configurar el idioma, la región, la zona horaria y el teclado. Cada uno pondrá sus opciones y una vez consolidados estos valores en el fichero correspondiente de configuración, nos va a pedir que cambiemos la contraseña del usuario principal, que va a ser el usuario Pi o Pi en inglés. Lo siguiente que nos va a ofrecer es la posibilidad de decir si nuestro monitor presenta unos bordes negros. Si en tu caso es así, como en el mío, pues marcas la casilla de verificación y continúas a la selección de red. En este caso, como ya os dije que os recomiendo y que yo use un cable de red para la instalación, nos podemos saltar este paso y proceder directamente a la actualización del sistema. La actualización del sistema tarda bastante. Es importante hacerlo y tener paciencia, porque además de actualizar el software, también va a actualizar el firmware o digamos la capa de bajo nivel que viene integrada en la placa por defecto y de fábrica. Una vez terminado el proceso, se reinicia y ya tenemos la placa lista para utilizar. No voy a continuar examinando el software y las características que trae, sino que vamos a dejar este vídeo aquí y voy a pasar a agradeceros de corazón el tiempo que habéis dedicado a ver este vídeo. Podéis contactar conmigo en los comentarios de YouTube o en Twitter y en Twitch, en los usuarios que tenéis en pantalla. La música de la introducción de este episodio es If Pix Could Sing, de Roll Music, que se distribuye bajo licencia Creative Commons. Y sin más, nos vemos en el siguiente. Saludo.